Este es el momento de entrar en la coherencia. Coherencia entre lo que pienso, siento, digo, ya. Coherencia en darme cuenta que cuanto más estoy en esta sintonía de haber limpiado todo lo que son mis ideas del pasado, mis pensamientos ilógicos, la mente con todas las estructuras viejas que ya nos sirven, los viejos pensamientos y las viejas formas de pensar. Y esas estructuras de pensamiento que en un momento dado tuve, esto es momento de darme cuenta y separar la paja del trigo, qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve en este nuevo ciclo de vida. Y lo que no me sirve, también tengo que desapegarme de ello. Esta impecabilidad, cuando realmente pongo también mis emociones, dónde la he regado, con quién he sido, de mala manera, cómo me he portado, cuáles son mis emociones, cuáles son mis heridas, mis dolores, mis tristezas, mis angustias, en dónde paso más tiempo, en qué emociones, en las armónicas o en las de baja vibración. Ahí es donde realmente me tengo que dar cuenta, porque eso va a hacer que yo me mueva en la coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Cuando realmente empiezo a moverme en impecabilidad, empiezo a ver todo con belleza absoluta resplandeciente.